Una gran cantidad de puestos estuvieron presentes en la primera jornada de la Feria del Adulto Mayor que es organizada por la Cenama Desde muy temprano llegaron las y los participantes, en su mayoría mujeres a instalarse y colocar sus artículos y productos elaborados por diversas organizaciones y agrupaciones de adultos mayores Una de esas agrupaciones corresponde al Club del Adulto Mayor Paz y Amor representado por Juana Cárcamo que destaca por la calidad de los paños realizados Estos son los trabajos que hicieron nuestros adultos mayores que son de distintas edades y es un traje para que vean lo que hacen los adultos mayores en general que vengan a ver lo que hacemos nosotros y nosotros también tenemos derecho a que nos vean nuestras manos ¿Y también que vengan a comprar? Sí, si quieren venir a comprar, más nos interesa que vengan a ver lo que hacemos nuestros adultos mayores ¿Tienen cosas a la verdad? Sí, todo lo que usted ve aquí es hecho por nuestras manos todo lo que hay aquí y para allá es por nuestras manos En tanto, Francisca García, de la agrupación Manos Patagónicas que se compone de 15 adultos mayores, comenta lo que se trajo para la venta Nosotros tenemos una variedad de trabajos en lana y en género En lana tenemos boinas, gorros, cintillos, tenemos lo que es en género tenemos cojines, tenemos manteles, tenemos paños de cocina y todos los trabajos hechos por nuestras socias que fluctúan en edades de 60 años para arriba La venta de manualidades tuvo una exitosa primera jornada con buenos números de visitantes La feria de adultos mayores, que se desarrolla en el sector Boulevard de Zona Austral continuará tanto este sábado como domingo Para visitarla existen dos horarios disponibles uno al mediodía de 11 a 13 horas mientras que se sigue en la tarde de 15 a 20 horas